Y hoy está con nosotros en el set de televisión el doctor Vicente Sánchez Villanueva. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenido a JN Noticias. Buenas tardes, Lisette. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia. Gracias por la invitación y muy contento de estar en el set de JN Noticias. Usted hasta hoy ha formado parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Coméntenos su experiencia trabajando. Si me permites, Lisette, yo quisiera hacer un breve resumen porque en los últimos días se han dicho muchas mentiras, y hay que llamarlas así, que han afectado el honor del jurado y mi honor personal. Yo llegué porque en julio del 2021, del 2021, el año del bicentenario, participé para ser suplente del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, de un integrante del Pleno, representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas, y resulte elegido como primer suplente. El mandato de quien hasta el 2021 era el representante, el doctor Rodríguez Vélez, culminó el 7 de noviembre del 2021. Entonces, solamente formaban parte del Pleno el representante del Poder Judicial, el representante del Ministerio Público y el representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas. Es decir, culminado el mandato del doctor Rodríguez Vélez, el quórum era de tres. Esto, evidentemente, generaba un gran problema. Se necesitaba el mínimo legal, que era cuatro integrantes. Entonces, en el marco de la legislación vigente, respetando escrupulosamente lo establecido en la ley, fui convocado en mi calidad de suplente, no para terminar el mandato del doctor Rodríguez Vélez, mi antecesor, sino para formar parte del Pleno hasta que se eligiera el titular. Dicha elección se ha producido el día de hoy. El doctor Aarón Ollarse ha obtenido una contundente victoria. Yo he quedado en tercer lugar. He perdido la elección y uno debe tener la hidalguía, la decencia, para reconocer cuando ha sido derrotado democráticamente. Le deseo lo mejor al nuevo integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Hago votos para que su aporte sea fundamental. Pero también, si me permites, yo quiero agradecer tanto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salazar Enas, como a los integrantes del Pleno, a los que me acompañaron en una primera etapa y también a los integrantes con los que he culminado, porque siempre en el Pleno se ha respirado un aire de respeto y de tolerancia. Eso es lo que me toca decir. Entonces, coméntenos sobre su labor trabajando con los demás miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, nos tocó a todos formar parte del Pleno que llevó adelante las elecciones regionales y municipales 2022. Sumamente complejas, por la cantidad de organizaciones políticas participantes, por la carga procesal. Pero sabíamos que teníamos que cumplir con nuestro deber constitucional. Realizamos audiencias, incluso en días feriados, y tuvimos las mega audiencias, donde vimos en algunos casos 250 expedientes. Lo hicimos porque era nuestra labor, porque era nuestro deber, y sacamos adelante un proceso electoral que ha sido de suma importancia. Claro, incluso se quedaban hasta las 10, 11, media noche, ustedes realizando este tipo de audiencias. También coméntenos por qué el Jurado Nacional de Elecciones ha pasado por una situación muy complicada, con respecto a los ataques que ha estado recibiendo tanto las autoridades como en sí el mismo organismo en general. Yo lo que creo es que hasta cierto punto es esperable que los órganos del sistema electoral sean cuestionados. Porque quienes pierden una elección no siempre tienen la hidalguía de reconocer el triunfo del adversario y además que es una práctica que se cuestionen los resultados. Pero más allá de estos cuestionamientos hasta cierto punto entendibles, lo que no está bien es difundir mentiras. Lo que no está bien es agraviar a las personas con información falsa. Lo que no está bien es estigmatizar a funcionarios y a instituciones. Eso no le hace bien a la democracia y tampoco le hace bien al país. A mí me sorprende, sinceramente, que personas que se escudan tras ciertos credos religiosos no entiendan que uno de los principales mensajes del Evangelio es la verdad os hará libres. Y están faltando la verdad en muchos casos de manera grosera. Claro, y confunden a la ciudadanía, ¿no? Y algunos lo que hacen es replicar ello sin verificar antes la fuente de la cual fue enviada. Por eso yo creo, aunque esto genere discrepancias, es una de las ventajas de ya no ser magistrado. Yo he permanecido en respetuoso silencio para, evidentemente, no caer en lo que se llamaría un adelanto de opinión. Por eso yo sí creo que hay que fortalecer el comité de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones. Los ciudadanos tienen el derecho de saber la verdad, de no dejarse llevar por campañas de difamación que difunden mentiras o medias verdades. Y a veces las medias verdades son más peligrosas que las mentiras, ¿no? Claro, y volviendo al tema de los ataques en los organismos electorales, llama mucho la atención porque últimamente la revista internacional The Economist ha señalado un puntaje. Y hemos estado en un puntaje bajo en el tema de la política. 8.7, creo. Pero lo que ha llamado la atención es 8.75 que han obtenido los organismos electorales. Es el puntaje más alto porque si no hubiéramos caído más bajo nuestro país, ¿no? Sí, realmente es triste. Yo recuerdo que cuando era niño usábamos una expresión nadie es profeta en su tierra, decíamos. Y ciertamente que a nivel internacional hay un respeto, hay una consideración al trabajo del Jurado Nacional de Elecciones y de los órganos del sistema electoral. Lamentablemente acá en el Perú hay una bien aceitada maquinaria para desinformar. Y es muy triste porque en muchos casos están haciéndole daño no solo a una persona, no solo a un órgano del Estado, le están haciendo daño a la democracia representativa como forma de gobierno y como modo de convivencia social. Porque eso es la democracia. Hemos pasado de una democracia débil a un régimen híbrido, ¿no? Entonces hemos caído aún de una democracia imperfecta, aún se ha caído más. Mira, así como es gravísimo normalizar la muerte, tanto de civiles como de policías, es gravísimo normalizar la mentira, normalizar el embuste, normalizar el insulto. Porque la violencia no es solamente material, la violencia también es moral. Y difamar a alguien, como lo han hecho conmigo, y lo digo con serenidad, como lo han hecho conmigo, como lo han hecho con casi todos los integrantes del Pleno y sobre todo con el presidente, difamar, ofender, mentir acerca de ti es una forma de violencia inaceptable. Y finalmente, por favor, unas palabras para los jóvenes que nos están viendo y que próximamente seguro van a votar. Lo único que les pido es que tengan una actitud reflexiva frente a lo que está viviendo el Perú, que es una situación sumamente grave, sumamente grave, y que se empapen más de los alcances de la democracia representativa que con sus limitaciones es siempre preferible a una dictadura del color político que sea, de la orientación que sea. Vivir en democracia representativa como la que tenemos es un privilegio que hay que cuidar. Perfecto. Yo le agradezco por su participación. Muchas gracias. Para haber estado el día de hoy con nosotros, hemos conversado con el doctor Vicente Sánchez, que hasta hoy fue miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de ir a una pausa y retornamos. ¡Gracias! ¡Gracias!